Nos encontramos en plena avenida Pedro Cárdenas, obviamente aquí enfrente de Plaza Fiesta, donde se está implementando este tipo de iniciativas, ¿verdad?, para previamente ver qué tal funciona, cómo lo toma la gente, el cerrar estas arterias, estos cruces, para hacer el tema más rápido, se está analizando, vamos a preguntarle a la gente qué opinan, a favor o en contra, o le da igual, acompáñenme. ¿Pero por qué está cerrado? Está cerrado para, están evaluando si lo van a cerrar permanentemente o si se deja abierto, para generar un mejor flujo, supuestamente. Bueno, para prevenir accidentes, pues está muy bien, ¿verdad?, que lo cierren, pero también, por otra parte, si hace falta retornos, porque si no, pienso yo que va a estar más congestionado. Y mejor hacer cultura en la gente, que empiecen a hacer cortés y den el pase cuando tengan que darlo, ¿verdad?, no pasarse a la brava. Dígame. ¿Qué opinas de la idea de remover los retornos? No sé, pues me da igual. ¿Te da igual? Sí, ¿vo a salir en la tele o no? ¿Mande? ¿Vo a salir en la tele o no? ¿En la tele con tu Sky piscineando o qué? O que la sí. No hay más, ¿verdad? Saludos, saludos. ¿Saludos, saludos? ¿A las granjas? Eso. Oye, pero es esto que te da igual o sí o no, o qué. No sé. Y ahora vas a tener que dar toda la vuelta, ¿verdad? Pero esto lo hacen por el tema de que ha habido mucho atropellado también. Ah, no, pues si es algo de por dos atropellados, pues está bien que lo hagan. Y luego salir de la cámara. No, hombre, amigo. Mira. Mira. No, pues ya como lo pago, ¿verdad? No, pues con criterio, no es nomás unos y todos, no. Oye, la gente, ¿cómo lo ha tomado? ¿Cómo has disfrutado la reacción de la raza sobre este tema? Pues a unos sí les gusta y a otros no tanto. Este, a los que sí les gusta pasan con el pulgar sin necesidad de pararse. Todo lo que quiero es manita arriba, no los voy a defraudar. Y a los que no, pues son más, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué se puede hacer? Que lo dejen o que no lo dejen. Pues es muy peligro, mejor que no lo dejen. ¿Mejor que no? No. O sea, que sí se quede, que esto es provisional, lo están checando para ver si se hace ya de una forma formal que van a cerrar esto. No, que cierren, porque el carro te pasa accidente. También una pregunta. ¿Qué opina usted del posible cierre de los retornos? ¿Está bien, está mal o qué opinas? Está bien, ¿no? ¿Por qué está bien? No, está mal. ¿Por qué está mal? Pues tiene que ir hasta la orilla. Pues sí. Puedes retornar por aquí. Es que hay mucho accidentado, también dicen. Ha habido mucho... ¿Mucho choque o qué? Mucho choque. Ha habido gente que no se cruza ya por donde debe de cruzarse y así, ¿verdad? No, 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 no tome esa barba porque van a pasar. No, no, pero pues deberían de poner un cuentecito. Ándale, eso está bien también, ¿verdad? Pues sí. Ya está, amigo. ¿Ustedes qué opinan de la iniciativa de los cierres de los retornos? ¿Están a favor? ¿Están en contra? Deja tu comentario en la parte de abajo. Yo soy Saúl Villarreal. Cambio y fuera.